¡Sigura! ¡Sigura! ¡Guambra! ¡Bájate abajo! ¡Guambra! ¡Bájate abajo! ¡Hagate una buenita vez! ¡Sí, así va bien! ¡Así va bien, ¿no? ¡Esto va a fuego! ¡Esto va a que va la guirosa! ¡Oye, qué rito, papachonita! ¡Y la papachonita! ¡Ella, cáncer! ¡Una papachita! ¡Esto dice que al salir! ¡Lis de suero! ¡Desde el carro bajo! ¡Iole bajo! ¡Papa, yo no quiero! ¡Papa, yo no quiero! ¡No te quito, no quiero! ¡No te quito, no quiero! ¡Yo y si, lo quiero, yo! ¡Yo y si, lo quiero! Cervecita no quiero 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 A la gente de Pugapi Y los amigos de la salera Los amigos de la salera Andamos arriba y vamos Todos los que tienen que estarían alegres Viva, 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 viva Viva, viva, viva Eso A la gente de Pugapi A Chachoy A Chachoy A Chachoy Por la loca Eso ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? La cocina, movidito Y al lado, cuando están las papacholas Arriba de la mano Y las papacholas de Deportivo Cristal Y el de Líderes Arriba de la mano 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 Abajo la mazón, arriba, arriba, abajo la mazón Mueve la carrera, mueve la carrera Con el agente de los cerotantes, vamos vamos Con el vuelo arriba, con el vuelo arriba La vueltasita, la vueltasita, increíble Y lo que viene de Camueto, todo se vuelve a Camueto No paramos, no lo paramos No hay Se abraza, se abraza Se abraza Se agotaron Y para el madrero de la fiesta Voy a oír Cuarenta y cuarenta, ocho y dos y está Cuarenta y cuarenta, ocho y dos y está Todas las mujeres, corren por mi cuenta Todas las mujeres, corren por mi cuenta Arriba, arriba, abajo la mazón Arriba, arriba, abajo la mazón Mueve la, mueve la, mueve la carrera Mueve la, mueve la, mueve la carrera Y esto que dice, es sabrosito Así va yendo Baila, formébelo Esto que dice, o loco es Y harta bailadita Sabroso Y las mujeres, más alegres ¿Dónde están las mujeres, más alegres? Arriba, abajo, arriba, abajo De las que saco la botella ¿Dónde está Kitsuki? Kitsuki Y la regió venando aquí, Bailita Álvarez La cuarenta, cuarenta, ochenta, ocho y está Cuarenta, cuarenta, ochenta, ocho y está Todas las mujeres, corren por mi cuenta Todas las mujeres, corren por mi cuenta Arriba, arriba, abajo la mazón Arriba, arriba, abajo la mazón Mueve la, mueve la, mueve la carrera Mueve la, mueve la, mueve la carrera Y esto ya está la palma alegres ¿Dónde están las mujeres, que están bien contentos? Arriba las palmas Los que quieren seguir bailando Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Más arriba las palmas, que pasó mi gente, es el último Los que se encuentran en la parte lateral Arriba las palmas, arriba las palmas Más arriba las palmas, arriba las palmas Más arriba las palmas, fíjate que está la mano A la mano izquierda del Grupo Mayas Arriba las palmas, arriba las palmas Y lo que trae aquí es dentro Vamos arriba las palmas, vamos arriba las palmas Vamos arriba las palmas, vamos arriba las palmas Vamos arriba las palmas, y a mover Y a la voz vamos solicitada No es la voz que se pone a bailar No es la pulga Eso ¡Vamos al tigreona! Ay, mis amigos, acaban todas las viadinas Ay, porque me ven abatidas las viadinas Ay, mis amigos, acaban todas las viadinas Ay, porque me ven abatidas las viadinas Ay, todo el mundo es tonta, niña y viadinas Ay, nena, porque está caída, viadinas Ay, todo el mundo es tonta, niña y viadinas Ay, nena, porque está caída, viadinas Hay una rosa de pedido y viadinas Ay, 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 una lágrima de oro y viadinas Ay, sus ojitos a morir y viadinas Hay una lágrima, le doy la harina, Y los ojitos tan bonitos de la harina. ¡Bailando, mamá, baila! ¡Pero qué vas a hacer! ¿Cómo sabes mover con la noche? ¡Así muévelo! ¡Eso, qué rico! ¡Háganle a ver, Gobi! ¡Háganle poder! ¡Háganle poder todo lo que yo te he hablado! ¡Háganle poder todo lo que yo te he hablado! ¡Desde arriba hasta abajo! ¡Mabilito! ¡Así, sabroso! ¡Iba, mi gente, mirá la cadera! ¡Mabilito! ¡Eso, qué rico que está bailando! ¡Satarino, satarino! En lo que estamos a la vez desatando Seguimos viendo Con la bonita, con la bonita Tomará, tomará Gastará, gastará Lady Con la mano arriba Paulita Vamos a ver Cómo se mueve la cadera De la policía Como ustedes ya saben ver con el que sabemos Para todos los bailadores, saberes Para los campeones ¿Dónde está la gente que está con la botella? Tomando las cervezas Por ella ¡Dónde está la rubia! ¡A verá! ¡Ay, salve a la rubia! ¡Ay, salve a la rubia! ¡Ay, mis amigos! ¡Ay, por qué me ven a batir! 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 Y donde esta la pareja mas alegre es la parejita La bombita, la bombita Los que estan alegres con la mano arriba Arriba la mano, y los que no estan a la mano Yaito, que podemos decir? Es porque no se ha pañado Arriba palmas, soy generita que esta gozando bien bonito Arriba palmas, todo el mundo 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 Arriba palmas, y vas a saltar bien bonito Y los que están a saltar y esto que dicen Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta Y salta sin parar ¡Fue bonito! ¡Ve, atadero! ¡Oh, divino! ¡Sí! ¡Ve, atadero! ¡Quichuquí! ¡Canabuelo! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Con ganadillas! ¡Fue bonito! ¡Fue bonito! ¡Con ganadillas! ¡Vamos bailando! ¡Con ganadillas! Hagremos bailando carros de tro Encaraemos bailando carros de tro Y siempre bien movimientos ¡ hillavietos! Que rico los bebés, que rico ¡Arriba, arriba, arriba! Bibi, ¿cómo se mueve Bibi? ¿Estás lindo? Bibi, ¿cómo se mueve Bibi? 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 Arriba para el mar, San Martín ¡Sanabuelo! ¡Buenos, bales! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Renquense vos! ¡Y qué sabrositos! ¡Ellos que van a ser bienvenidos! ¡Oye, no vamos a favor, borra la señal! ¡Quién es la carrera! ¡Póngale con gusto, póngale! ¡Sanita Álvarez! ¡Con rara señal! ¡En el centro de la porchía! Coño que sí, tu parís no me pica Nunca costaron coca y no me pequé Coño que sí, tu parís no me pica Yo tengo que romper un cañón conmigo Yo quiero que tu búsqueda me tocara Pero ahora me gustaba conseguirte Vamos, yo quiero que tu búsqueda me tocara Y ahora me gustaba conseguirte ¡Buenos, babayles! ¡Besame las cabitas! ¡Toma las cabitas! Dena de pica, tu búsqueda me tocara Tus pares son mías para dejar cañón Dena de pica, tu búsqueda me tocara Tus pares son mías para dejar cañón Dena de pica, tu búsqueda me tocara 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 ¡Buenos, babayles! ¡Buenos, babayles! ¿Dónde está la búsqueda más al aire? ¡La búsqueda! ¡Adelante! ¡Vijel, feliz! ¡Vamos, Inalto! Y todos los amigos del grupo Mayas ¡A moverme un momento a los amigos del grupo Mayas! ¡Pero de arriba los vamos! ¡Sí! ¡Va a tan puro! ¡Y así va bien, 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 abrazo! ¡Bienvenidos! ¡Avelaña Tomás, Avelaña Ochar! ¡Y los amigos de Madalegres! ¡¿Dónde están los amigos de Madalegres?! ¡Los amigos de Madalegres! ¡Los amigos de Madalegres! ¡Y no te olvides que esto es! ¡Que es un pomayas! ¡Y la gente de Corujo! ¡Bailarás! ¡No te quedes parado como la pieza! ¡Igual que el abuelo! ¡La pieza quiere hacer venia! ¡Eso, Sarrita Álvarez! ¡Y mi cara todo lo que tiene! ¡Eso, así que listo! ¡Capaz que hoy te llevo! ¡Lacores! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!